Contigo Contigo quiero amar Contigo paseando sensaciones hoy Contigo abrazando el universo estoy Contigo a soñar Contigo a vibrar With you, with you, with you, with you, with you, with you, with you Contigo en el silencio tresnochando estoy Contigo insinuando al invierno voy Contigo nada más Contigo en la verdad Contigo deshojando horas en color Contigo madrugando al alba sin temor Contigo quiero estar Contigo quiero amar Contigo quiero amar Contigo quiero estar Contigo quiero amar Con ti, con ti, con ti Con ti, con ti, con ti